Música Bueno, estamos aquí en Washington, D.C. Ahí Bárbara está escuchando allá lo que está pasando en la bodega. Sí, chicos, disculpen, es que estoy asistiendo un poquito a Lucy porque tenemos un inversionista que se quiere llevar muchas piezas, se quiere llevar caja. Ahorita se está llevando caja las mil piezas de maquillaje de la bodega. La cosa esa, la que me dijiste en 45. Ah, ok, sí, sí, sí. Como les sigue diciendo, acabamos de llegar a Washington, D.C. Atrás de nosotros se encuentra la White House. Nos hospedamos allá por donde está el octágono. El octágono o algo así se llama, ¿no? Sí, el límite de tiempo. Pentágono. En esta esquina. Octagón es un luchador de la triple A, se me olvidaba. Entonces, estamos a ir allá donde está la White House, donde el Donald Trump caminó, salió de la White House caminando, quién sabe qué día, y se tomó una foto con su Biblia afuera de la iglesia. ¿Te acuerdas de esa escena? Vamos a ponerles un pedacito. Torres, le vamos a poner un pedacito de cuando el Donald Trump salió de la White House y se fue enfrente a tomarse una foto con su Biblia. Entonces, vamos a cruzar la calle, y vamos allá donde está la White House. Dame la mano. Es impresionante, sardilla se acercan a uno, es que como que ya no están acostumbradas a que haya tanta gente aquí en este parque que no le tienen miedo, no los tienen miedo. Calzone, calzone, calzone. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, se ven y tolindo los corazones. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¿Cómo te llamas? 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 ¿De dónde vienen ustedes? De aquí de Los Ángeles. ¿Me lo pueden mandar? Sí, claro que sí. Ya no tengo mi celular. ¿Me podemos tomar una foto? Muchas gracias, sí. A ver cuántas. Dale, Carla. Sí, gracias. No. 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 Este, en este. ¡Vamos a la noticia! ¡México! ¡México! Derjoy! ¡México! ¡México! ¡Yayayayayay! Los corazones, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Viva México, cabrón! ¡ER, ER, 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 ER! Así se ponen las cosas acá en DC. Oye, Isaac Blanco, en YouTube, a la red, Jimmy, en YouTube. I-S-A-A-C, Isaac Blanco, en YouTube, Isaac Blanco, en YouTube. ¡Blanco! Son cabrones mis compas, yo a México cabrones, aquí en punto del DC Garnache, de verdad, de toda madre Garnache, se me hace que son de un camp, la cizaña, no, hazaña, ¿cuál cizaña? No, no, hazaña, ¿cuál cizaña?